¡Eh! 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 ¡Ya te cagaste, ¿no? ¡Ya te cagaste! ¡Se va a soltar la motelada, ¿no? Vos, vos que sepas que yo no voy a recoger esto, ¿eh? Que me compré ese recuerdo que ya estoy alto de ti, ¿eh? ¡Venga! ¡Vámonos vos para hacernos otro! ¡Venga! ¡Vámonos, chiquillos! ¿No ves que hambre tengo, Joaquín? ¿No ves que hambre que yo sí soy ya las tres y media de la tarde hoy? ¡Ya es yo, pifí! ¡Ya es yo, pifí! ¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! Pero vamos a ver, que sí, que sí, que sí, que ya es yo, pifí, ¿por qué está tan contento, tío? ¡Porque yo se la escurrío! ¡Ah! ¡Me la escurrío, me la escurrío! ¡Y la tiene chiquitita! ¡Eso, eso! Mira, lo que tenemos los dos, un montón de hambre, ¿eh? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Un cofre de chocolate? ¡Uno! ¡Un cofre de chocolate! ¡Un co... ¡Esto es mierda! ¡Te juro que es mierda! ¡Esto es mierda de perro! ¡Ahí lo aprobo yo! ¡Mmm! ¡Mierda pura, pero de perro, ¿eh? ¡Toma, caletimán! ¡Toma, caletimán! ¡Qué hace, qué hace, qué asco, qué asco! ¡Quítame eso de la cara! ¿No te gusta? ¿Me lo vas a dar con tu cuchara? ¡Qué, manolito! ¡Que no soy manolito! ¡Mierda pura, caletimán! ¡Quítame eso de la cara! ¡Quítame eso de la cara! ¡Vengo de intentar ducharme y no he podido! ¡Porque sale el agua fría! ¡Cuatro días llevo sin ducharme! ¡Desde luego me voy a tener que calentar agua en una jarra! ¿Cuatro días sin ducharme? ¿Sí? ¡La gente es guada! ¡Señores! Hoy os voy a dar un consejito, ¿eh? Hoy, hoy cuida esto conmigo, que tengo tela de bosqueado, ¿eh? ¿Qué le pasa a usted, señor Alcaide? ¿Por qué escuchan en la radio unas declaraciones de una política catalana que va diciendo por ahí que el acento de los andaluces es de chiste? ¡No se preocupe usted, señor Alcaide! Que ya verá cómo las agrupaciones del carnaval de Cádiz le van a dar un montón de queña a estas disputadas catalanas. Joaquín, ¿y tú crees que lo que le escriben lo obtiene esa señora? Escucha, que cuando te mandan al carajo es lo mismo aquí que en Barcelona. ¡Oye, Manoleto! ¡Male Grady, hombre! Eso que me ha dicho es ¡Male Grady! Así que, Joaquín, acércate a la quinta de ahí enfrente, ¿eh? Joaquín, te compra algo, algo te invitará a los sabores, ¿vale? ¡A lo que gire! ¡Yo qué suerte y cojónio que te va a escapar por la cara! ¡A la tanda de enfrente! ¡Alerte, compis! ¡Hasta luego, chavales! ¡Os escribo desde Haití! ¡Oh, ay, qué suerte tienes, Joaquín! Con lo que me gustaría a mí, salir a esta cárcel y pasar las navidades con mi familia y pasar ya de reyes y regalarle a mi padre el niño con el pijama de raya con mucho cariño. Y a tu madre, otro pijamito más niño. Bueno, 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 el regalo que le hice ya a mi novia, Los Últimos Reyes. ¡Me llevé 24 horas liándole el regalo! ¡No, Manolito! ¡24 horas liándole el regalo! ¿Qué le regalas a tu novia? ¡Pichá, le regalé una momia! ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí, Joaquín? ¿Tú eres carajote? ¿Por qué no te ha escapado una vez que ha cruzado la puerta? ¡Yo tengo un montón de mala suerte! ¡Que tenía que traerle la puerta! ¡No, Manolito! ¡Ey! ¡Cállate, man! ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¡Yo! 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 ¡Va, para, raro! ¡Va, raro! ¡Va, raro! ¡Va, raro! ¡Va, raro! ¿Qué? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué, guay? ¿Qué? ¿Cállate, man? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuando salgamos de la cárcel? Sí. ¿Tú nos protegerás, que sí? ¡Hombre, claro! ¿Sí? Si, si salgo y me quieren atracar, yo te llamo y tú me salvas. ¡Claro! ¿Y si, si salgo y me vaco un coche, tú me salvas? ¡Claro! ¿Y si se me cae una cornisa al salir del trabajo? También, pero no salga más bichas que tiene un gafet del carajo. ¡Cóseme! ¡Cóseme! Yo, en cuantito que salga de la cárcel, me voy a hacer un pedazo de tatuaje. ¿Dónde, Joaquín? ¿En la tienda del paquillo? Aquí, en el tubillo. Si es que, si es que, si es que lo que tenéis que hacer, chiquillo, lo que tenéis que hacer cuando salgáis es buscar un trabajo y ponerlo a trabajar y no seáis más flojos, hombre. ¡Aro, aro! Después de 15 años, aquí en el palo. O por eso mismo, sale y te pones a trabajar. ¡Aro, piso, y pierdo la antigüedad! Si es que, si es que, si es que soy uno sinvergüenza, ¿eh? ¡Tocó los cuatro, los cuatro, uno sinvergüenza! ¡Claro de eso nada, es que yo soy el más honrado que hay aquí! ¿Por qué? Hombre, me salió un trabajo y lo devolví. Es que, ¿eh? Os voy a decir una cosa, ¿eh? Me voy a ir porque me tenéis un poquito de arte. Me voy a llevar y me voy a tomar algo para relajarme. ¡Ojito que es feo ya el segurito! ¡Venga, vale! ¡Quillo! ¿Qué? ¡Venidme acá! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Vamos a fugarnos! ¡Yo, qué ideas se te haya ocurrido! ¡Son la cárcel, eh! ¡Qué vacinazo! ¡Eso! ¡Va a tirar! ¡Eso es vacinazo, hombre! ¡Vamos a fugarnos! ¡Pero cómo nos vamos a fumar! ¡Pero cómo nos vamos a hacer, Michelle! Yo he visto una peli que quitan el bate y se meten por el túnel. ¡Giro! ¡Qué pedazo de idea, cojones! ¡Aro que ahí! Quitan el bate y se escapan por el boquete. ¡Aro, aro! ¡Que el ingenio no se pierda! Vale, pero nos vamos a meter mierda. ¡Ya me voy a dar a fuga! ¡Que yo! ¡Silencio, pichá! ¡Que está aquí el segurato y se está enterando de todo! ¡Que yo! ¡Que no sé si va, hombre! ¡Si mira, aparece el hermano de Heidi! ¡Que no sé si va! 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 ¡Que no sé si va, eh! ¡Ya me timán! ¡Que sí, hombre! ¡Que se está enterando de todo! ¡No ve que está aquí delante! ¡Que sí, pero no habla, cojones! ¡Que es un figurante! ¡Vámonos, hombre! ¡Que me va a llevar a la fuga, eh! ¡Que me va a llevar a la fuga! ¡Pero, chiquillo, tranquilízate! ¡Que te está poniendo blanco! ¡Si es que estoy más estresado que el pájaro loco es polanco! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a quitar el bate! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga, no he costado rápido! ¡Yo, yo me... ¡Dilo! ¡Yo me... ¡Dilo, no! ¡No, vio, no! ¡Oye! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué gana tenía de verte! ¡Que yo... ¡Que te echaba de menos! ¡Pero, Manolito! ¡Que vas hablando con el bate! ¡Homé, que yo soy como Julián Muñoz! ¡Pero, ¿cómo que como Julián Muñoz y Julián Muñoz, chiquillo? ¡Que nos van a descubrir! ¡¿Quiénes dejar ya de no decir tantas pamplinas por esa boca?! ¡Que soy como Julián Muñoz, que soy amigo de Roca! ¡Guiño! ¡Eh! ¡Sabe que apoya ese tío! ¡Sí, Juan! ¡Oye, yo! ¡Pote, a su sitio! ¡Rápido! ¡Va! ¡Sí! ¡¿Quiño, qué? ¿Cómo estás? ¡Me he traído! ¡Pero que salga en la celda! ¡Salga de ahí por afuera! ¡Que tengo que usar batel! ¡Tengo que usar batel! ¡Tengo que usar batel! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Va! 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 ¡Cabrones, no tiras arenas! ¡Arenas te van a jartar de arenas! ¡Y esos pelos! ¡Tú hués boquete! ¡Son pelos! ¡Pues yo! ¡Dime, dime! ¡Ya hice trabajo, eh! ¡Ahí que! ¡Me voy ahí un momentito! ¡Ahí, me tiras de las cadenas, eh! ¡¿Qué me hago?! No, no, que tengo la barriga suelta. Venga, tira para allá. Tira, tira para allá. Oye, que con vigilo, ¿eh? Con vigilo. Sí, sí, tú vigila. A ver, señores, homen, según mis cálculos, y como yo me sé de memoria perfectamente en los planos de la cárcel, yo creo que ahora mismo el psicópata tiene que estar por aquí. ¿Por aquí? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Psicopa, psicopa. ¿Aquí qué le pasa a este que se pone a tartamudear? No, 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 es que está muy nervioso. Pero siempre que se pone nervioso se pone a tartamudear. Siempre no, cuando hablo nada más. ¡Quillo! ¿Estás ahí? Sí. ¿Cuánto duque te ve? ¡Tres! ¡El del medio más grande! ¡Pamétete por ahí! ¡Pamétete por ahí! ¿Pero entero? ¡Claro, piche entero! ¡Sin miedo pa' entro! ¡Pero te va a doler! ¡Que no, joe! ¡Que no duele! ¡Que yo ya lo he comprobado! ¡Que no! ¡Pero pongo algo pa' que entre mejor! ¡Que no, chiquillo! ¡Pum pa' dentro, pa' los ojos cerrados! ¡A palo seco! ¡Vale! ¡Voy! ¡Venga! ¡No, quepo, no, quepo! ¡Sin miedo pa' que saca tu casa aquí! ¡Que yo ya lo sabía, eh! ¡Que usted no estaba ahí jugando, eh! ¡Que me he dado cuenta! ¡Coger calado! ¡Así que ahora, vaya a tener la perpetua! ¡Ah, tengo un rey! ¡Qué tira, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! ¡Está un mundo tranquilo! ¡Ay, lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡No, no, 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 no! ¡Cuéltale! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuéltale! ¡Dame vayas a pico, hombre! ¡Que no te das cuenta que no tiene nada! ¡Dame vayas a pico, hombre! ¡Déjate ya de tanto rey y tanto rey! ¡Cuérate, cuérate! ¡Que ha venido una mujer con una mercedora, eh! ¡Creo! ¡Era una ensaimada, piche! ¡Te voy a decir una cosa, eh! ¡Que te quede clarito, eh! ¡Que te deje ya de tanto rey y tanto rey! ¿Por qué? ¡Porque tenemos que cantar los cumples! ¡No te vayas a poder! ¡No te vayas a mover! ¡Que quedan los dos cumples! ¡Después viene su estribillo! ¡Que también te cantaré! ¡Luego viene el tema libre! ¡Que injusto gesto, Dios mío! ¡Más la huevo el tema libre! ¡Y yo sigo aquí de tío! ¡Para, pa, plara, pa, plara! La parodia de este cuarteto de Manuel Jesús Morera Los que esperando la sentencia se tragaron la penitencia La dificultad, Manu, también de hacer tres parodias Por fin cogieron Por fin cogieron al solitario Ya desde Muchico era el más gamberro que había en su barrio Todo el mundo llevaba años detrás de ese delincuente Pero en nota se escapaba con un rostro diferente La poli lo siguió casi a diario En vez de esperarlo senta en la puerta del millonario O aquí, cuanto me queda Ha robado en todos los bancos de toda España Entraba afectado y cuando salía tenía barba Con todo lo que ha robado y no tiene donde echarse Normal, porque el carajo te se ha gastado todo el dinero en disfraces Te juro que soy inocente Te juro que soy muy bueno Te juro que no he llorado Y si no te lo crees ¡Te meto una puñada! Mi novia es Mi novia es una adicta al sexo Quiere hacerlo siempre en cualquier lugar y en cualquier momento El otro día quería hacerlo dentro del coche Paramos en la cuneta antes de llegar a Roche Pero un guardia civil medio sube Esa pilla no tiene pegatina de la ITV O aquí, cuanto me queda Hace falta para estar parado el triangulito Pues el triangulito me lo he comido hace yo un ratito O sobre el aparato que su aliento es sospechoso Y me dijo el picoleto que había marcado cuatro conchollos Te juro que soy inocente Te juro que soy muy bueno Te juro que no he llorado Y si no te lo crees ¡Te meto una puñada! ¿Tienes fuego por ahí? ¿Yo no? ¡Yo sí! ¿Yo qué haces? Tú estás loco Tú estás bajando ¿Quieres ya fumarte el porro? Que ya verás cómo te vas a sentir un montón de bien Gua que a mí esto no me gusta ¿Cómo? Que yo no fumo ni nada ¿Qué dices yo? A más yo esto Yo esto no lo noto ¿No lo noto? Oye, esto es un puntado, loco Oye, a mí no me... ¡La categoría! A mí esto no me gusta, ¿eh, Joaquín? A ver, si esto está un montón de bueno Además, yo traía uno más ¿Dónde está? El otro lo tiene Calitimán Ah, bueno ¡Pan, pan, 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 pan! ¿Cómo viene este tío? ¿Qué pasa, compi? Lolo, lolo ¿Qué quiere? Lolo ¿Qué? ¿De dónde viene, Lolo? ¿De dónde va a venir Lolo? ¿De Manolo, carajote? ¡Pan, pan, 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 pan! Es que es gracioso ¿Qué? Ya está tu, 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 ¿eh? ¿Qué te gusta esto, eh? ¿Qué está bueno? Que si está bueno Ahora sí que vuelo Escúchame, Calitimán, Calitimán ¿Qué quiere, compi? Tú estarás volando Pero yo ahora mismo estoy alucinando, ¿eh? Porque estoy viendo a un Kinder Sorpresa Que le está dando una limona a un vagabundo que está tirado en el suelo Entonces no es un Kinder Sorpresa, eso es un Kinder Bueno ¡Quinio, que quiero, que quiero! ¡Los porros! ¡Dejadlo ahí ¡Que viene el señor Arcaide! ¡Compi, disimula, compi! ¡Toma, tome, tome, tome! ¡Toma, tome, tome! ¡Eh, eh, eh! ¿Se puede saber qué estáis haciendo ahí? Señora Arcaide, estamos jugando un partito de fórmulo. ¿Jugándolo? Ustedes traen ahí y hay tres porros. Y estáis jugando al fórmulo. Ustedes lo que me quedará es coma. No, señora Arcaide, que es el partido contra las drogas. ¡Qué gracioso, eh! ¡Y vamos perdiendo! Perdiendo, ¿no? ¡Fuera conmigo, compi! ¡Vente! ¡Fárate, chiquito ya, hombre! ¡Papá, levantar carbo tiene tu fuerza, eh! ¿Quillo qué? ¡Por cierto, por cierto, Quillo! ¡Galequimán! ¡No diga más drogas que se van ante las otras personas! ¿Pu aquí qué? ¡Míralo! ¡Ya se enteró Maradona! ¡Que no soy Maradona, chaval! Entonces eres José Mercé acabado de levantar. ¡Que no soy José Mercé, que tú te has equivocado! ¡Entonces me hicieras el único de Cádiz que te ha cogido el tornado! ¡El año que viene se pone usted de peluca, eh! ¡Que yo! ¡Que no soy ni Maradona ni José Mercé! ¡Que yo soy el hombre más malo del mundo! ¡El más malo del mundo con una pelota, Javi! ¡Sí! ¡Pu este es el nuevo fichaje de Mercénez! ¡Ustedes que te llegan a hacer deporte, ¿no? ¡Ustedes que te llegan a hacer deporte! ¡Sí, sí! ¡Nos estamos todos deportistas! ¡Pu que sepáis que estamos apuntados para jugar la liga de fútbol de todas las cárceles! ¡Toma! 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 ¡Toma eso! ¡Calla! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso el suelo! ¡Toma, foma Maradona! ¡Toma eso el suelo! ¡Que sepáis que yo voy a hacer partida ahora vuestro entrenador, eh! ¡Que yo tengo el carnet de entrenador desde hace mucho tiempo! ¡Y yo en mi esplendilla siempre he tenido a los mejores porteros! ¡He tenido a los mejores defensas! ¡Y he tenido a los mejores delanteros! ¡Pero que nunca ha tenido pelos! ¡Pero tampoco! ¡Hay veces que sí ha tenido! ¡Para listo, eh! ¡Vamos dejándole que a esos neos! ¡Que a partir de ahora es que lo sepáis! ¡Que yo voy a ser vuestro técnico! ¡¿Vuestro técnico para toda la vida?! ¡Sí! ¡Para ver si le hice un ojito al calentador que sale el agua fría! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Que tenéis ustedes que decir una cosita, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una cosita! ¡Ahora mismito, eh! ¡Ahora mismito, eh! ¡Vamos a hacer una cosita con el equipo! ¡Venga! ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo? ¡Podemos repartirnos los puestos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Los puestos! ¡Tú por el del pescado, yo el de la carne, por ejemplo! ¡Antes de los puestos! ¡Antes de los puestos! ¡Lo que vamos a hacer es una pruebecita, eh! ¡Una pruebecita, eh! ¡Para ver si os meto en el equipo o os dejo todo tirado! ¡Adiós! ¡Si ya estamos todos fichados! ¿Fichados está listo? ¡Pues venga! ¡Podemos repartirnos los puestos, eh! ¡A ver! ¿Quién quiere jugar de lateral derecho? ¡Igual! ¡Sí! Yo cargo siempre en la calle del centro. ¡Adiós! ¡Bueno, pues de lateral izquierdo! ¡Adiós, igual! ¿Tú eres zurdo, no? ¿No? ¿Alguien que quiera jugar de centro? ¡No sé! ¡Yo siempre sigo del centro! ¡Bueno! ¡Y de libre! ¡Yo! 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 ¡Ponese ahí! ¡Ahora mismito! ¡Ahora mismito vamos a hacer un pequeño partidillo! ¡Va entrenando, eh! ¡Va entrenando! ¡Porque! ¡Nos ha tocado el primer partido contra el mejor equipo, eh! ¡Contra el Puerto 3! ¡El Puerto 3! ¡Hay que ver con la caja! ¿Qué pasa? ¡El Simo que es un bueno, le damos tres golas de ventaja! ¡Venga! ¡Así perdamos, pues ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ser partidillos! ¡Várenlo, pal, eh! ¡Ustedes dos! ¡Para allá! ¡Y ustedes dos! ¡Para allá, eh! ¡Venga! ¡Tú juegas de portero! ¡Claro, picha! ¡Como me traigo el posto de casa! ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos a jugar, eh! ¡A la de tres! ¡Empezamos, eh! ¡Ey! 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 ¡Claro! 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 ¡Qué bueno! ¡Tenés! ¿Qué le pasa aquí? ¡Ey! ¡Pero, pero! ¡Pero MANOLITO! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Manolito ¿por qué lloras?! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡El balón que se me ha embarcado! suerte ese balón y vamos a jugar con el mío venga a la de tres a la de tres empezamos el partido ¿qué coño? ¿qué coño viola? ¿quién me llama? yo, échamela, que estoy aquí al lado ¡ah! 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 ¡eh! ¡eh! Si no estás haciendo muy bien, déjalo que juegue! ¡Venga sigue, sigue, que va solo, sigue para la portería sigue que va solo para la portería ¡Yo solo no está en la vía! Toma, venga, toma Corre que marca, que marca, que marca Toma cabrón Falta, falta, no lo tocao Falta, falta, se ha tirado Se capa, te quiera levantar así que yo No, eso nada, se ha tirado ¿Cómo que no? Mira, tarjeta roja, expulsado para la calle ¿Por una falta para la calle? Sí Venga, 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 yo contra ustedes, yo contra ustedes Venga, hermano Benito, ¿cómo hacemos eso? Si somos uno más Pero yo soy un superhéroe, carajote, y me puedo multiplicar Ya, a ver, a ver, a ver ¿Quieres verlo, mira? ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Ya está el tío multiplicado? ¿Qué? ¿Qué lo que hace, Clarety Man? Si no ha salido ninguno Pues piché, ¿por qué me he multiplicado por uno? Os digo una cosa, ¿eh? Os digo una cosa, ¿eh? Este partido se cancela y nos borramos de la liga, ¿eh? Porque yo no os aguanto más, ¿eh? Señoras y señores, aquí tenemos que dejar partido por hoy El que quiera escuchar la prórroga y los penaltis Y el que quiera escuchar más Que le dejo a esta gente Y nos pasen a la final Hoy le pedí permiso al carcelero Y de un golpe muy certero Quiero dejar encerrada las rencillas del ferrero Las envidias y los rencores Entendidos y doctores La legión de los bohemios que disfrutan con errores Hoy condeno la demencia Del que envidia su carencia Cuando son de los demás Hoy condeno la ignorancia Del que juzga a quien le canta Y valora más un nombre que un disfraz Hoy no le canto al amor De ningún tema social Ni a la vida ni a la muerte Canto un canto diferente Hoy le canto al compañero A mis ganas de agradar Al que entiende que en su el vero Esto solo es carnaval Ni a la vida ni a la muerte No, no, no Esto solo es carnaval Ni a la vida ni a la muerte Hoy no le canto a la muerte Ni a ningún tema social Ni a la vida ni a la muerte Canto un canto diferente Hoy le canto al compañero A mis ganas de agradar Al que entiende que en febrero Esto solo es carnaval Y a la vida ni a la muerte ha sido a la publicidad así que señores, es un ratito chico también hay que orinar en las cazas andaluzas